México fortalece las prácticas de reuso de aguas residuales en actividades vinculadas con el riego agrícola, lo que ha implicado el desarrollo e implementación de tecnologías que permiten conservar los nutrientes necesarios para la producción del campo. Para implementar esta adecuada gestión integral de los recursos hídricos, es necesario tomar en cuenta las condiciones particulares de cada región. En el país, la escasez de agua y la necesidad de atender los requerimientos de una población creciente obliga a avanzar hacia una cultura de reuso, expresó Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua. Durante una visita a la planta de tratamiento de aguas residuales Chapultepec en compañía de Jean-Yves Ledrian, ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, señaló que México impulsa el reuso de aguas residuales en actividades agrícolas. La planta Chapultepec tiene capacidad de reinyectar agua al acuífero de la Ciudad de México, con lo cual contribuye a reducir el déficit en la disponibilidad hídrica.